Definitivamente los norteamericanos han jugado a un ritmo altísimo desde el inicio y ir a remolque todo el encuentro ha sido imposible de recuperar. Sí, sí, la verdad que, bueno, ellos han jugado un gran tenis, al final son doblistas, se dedican a ello, llevan muchísimas más horas, saben qué estilo jugar. Nosotros, pues bueno, hemos ido a remolque todo el rato, eso nos ha penalizado y la verdad que, bueno, al final hemos, o por lo menos yo he dudado un poquito en el tema del resto y aquí en el dobles, como dudes en el resto o en el saque, ya vas contra el remolque y es muy complicado. También las oportunidades que hemos tenido, las pequeñas opciones que hemos tenido en el partido, se nos han escapado por pequeños detalles y aquí en el dobles, ya lo hemos dicho muchas veces, es que como no aproveches las oportunidades, se te escapan y al final ya es complicado volver. Rafael, era una situación muy compleja de encontrar huecos en pista, ellos daban la sensación que dominaban la red y que de fondo no había manera de encontrar agujeros. Yo no sé en pista cómo lo vivíais ahí dentro a la hora de sacar, a la hora de restar y también a la hora de colocarlos en la red. Bueno, yo creo que al final, el análisis creo que es que ellos nos han hecho daño con sus virtudes y nosotros no hemos sido capaces de explotar nuestras virtudes, ¿no? Al final creo que hemos estado demasiado pendientes de lo que ellos hacían bien y no estar pendientes de lo que nosotros también hacemos bien, ¿no? Yo creo que al final no hemos hecho bien lo que nosotros sabemos hacer bien, creo que no hemos conseguido hacerles sentir que tenían que jugar muchos puntos cuando ellos estaban sacando, estaban sacando demasiados puntos gratis o pim pam, con lo cual ahí pues se convierte más en un doble lógico para ellos y nosotros tenemos que de alguna manera aprovechar lo que hacemos bien, ¿no? Que es hacer jugar muchas bolas, hacerles sentir que tienen que golpear muchas voleas para realmente ganar los puntos. Yo creo que no hemos sido capaces de restarles bien y después ellos han jugado creo que de manera bastante brillante. Nos han dado poquitas opciones a lo que ellos hacen bien, lo han hecho bien, quitado del último juego que sí que hemos generado en ese momento que es lo que quizás necesitábamos hacer más tiempo durante el partido y así de simple, ¿no? Nosotros no hemos estado lo acertados que necesitábamos, ellos sí, y en el doble eso pues hay un abismo de diferencia. A felicitarles y nosotros lo hemos pasado bien durante toda la semana, hemos dado nuestro máximo, creo que hemos disfrutado de compartir esto juntos, no ha terminado de la manera que hubiéramos deseado o que realmente soñábamos, pero bueno, esto es deporte, ¿no? Y esto también es lo que hace grande el deporte, que se gana, se pierde y hoy nos ha tocado perder y aunque sea un día duro, pues nos queda Carlos, nos quedan las chicas en dobles y toda la suerte para ellos. ¿Eres fan de Rafa? ¿Conoces a alguien que lo sea? Demuestra tu pasión por el español con nuestros productos exclusivos. Visita nuestra tienda online y adquiere la tuya ahora.